Saludos ministro Marcos Torres, saludo pueblo Zuliano, saludo al pueblo de la costa oriental del agua. Estamos en el embalse Burro Negro, el cual surte de agua a la costa oriental del agua. Así que estamos desde la Torre Toma, estamos dando buenas noticias porque ya instalamos cuatro motores y cuatro bombas nuevas de paquete. Y las cuales son gracias a las gestiones de nuestro presidente Nicolás Maduro a través del convenio Hidroven, Ministerio de Atención a las Aguas y UNICEF. El cual permite que hoy día tengamos esta posibilidad de mejorar la calidad de servicio hacia los cuatro municipios que dependen de este sistema. Estamos hablando del municipio Lagunillas, municipio Cabima, municipio Simón Bolívar y municipio Santa Rita. Así que ya estamos en la fase de inicio del protocolo de arranque. En las próximas 48 horas deberíamos estar observando la operatividad de los equipos, de manera pues de ya comenzar de una vez por todas para garantizar el suministro de agua potable. También es importante resaltar que estamos recuperando una de las tuberías que conduce el agua hacia la planta. Estamos hablando de tubería de 36 pulgadas, tubería que adolece o adolecida de muchas averías. Hoy día ya está en una mejor condición, estamos instalando una válvula corta línea a los fines de mejorar la operatividad del sistema. Así que seguimos en batalla, seguimos en la lucha y seguimos en la revolución del agua.